Abraham Minero ya es oficialmente nuevo jugador racinguista. El futbolista abrió la temporada de fichajes con el Racing a finales del mes de junio y ha inaugurado también la de las presentaciones oficiales. Eso sí, sin el tradicional posado con la camiseta ya que aún no se han presentado las nuevas equipaciones para esta campaña. El lateral izquierdo es la primera incorporación que llegó para asegurar la permanencia del club en segunda división y cuenta con un perfil polivalente, muy del gusto de Chuty Molina, ya que se desenvuelve bien en el flanco izquierdo y también lo hace en el lateral. Seguramente también lo utilizaremos por delante en alguna ocasión. Además, el catalán se considera un futbolista de corte ofensivo, aunque tiene claro que se crece desde atrás. Vengo a aportar mi granito de arena. Me gusta jugar al fútbol, me gusta atacar, me gusta centrar, me gusta competir. El jugador, que llega a Santander con la intención de sumar y aportar lo máximo que pueda para ayudar al equipo a lograr la permanencia en segunda división, reconoce que tenía otras ofertas, pero la del Racing le convenció inmediatamente, sobre todo al conocer el proyecto que le planteó Molina. El club viene ahora en una inercia de crecimiento, entonces lo importante es que me adapte lo más rápido posible a eso. Vengo con muchísima ilusión. Puedo tener experiencia, pero lo que mueve al jugador y lo que me mueve a mí personalmente es la ilusión del día a día. El Racing aún no cuenta con un presupuesto cerrado para desenvolverse en segunda división, como señaló Víctor Alonso, pero el director general estima que puede ser uno de los más bajos de la categoría. Yo os anticipo que no va a ser muy alto, probablemente el más bajo de toda la categoría y a partir de ahí tendremos que pelear un poquito para subirlo un poquito más. Seremos el más bajo de la categoría, pero somos el Racing exactamente. Esto es la consecuencia de varias semanas de trabajo, pero no creo, desgraciadamente, que sigamos con ese ritmo de fichaje. Con este escenario, el buen hacer de Chuty Molina será determinante a la hora de confeccionar una plantilla de garantías. Precisamente, el director deportivo, que también estuvo en la rueda de prensa, se pronunció sobre otras posibles llegadas y salidas. El desembarco de Moisés Delgado es prácticamente una realidad cerrada a falta de unos pequeños flecos administrativos. En el caso de Julen Castañeda, Molina insistió en que el jugador no le ha comunicado su deseo de dejar el club, ni el propio Racing desea que se marche, ya que cuentan con él como central para esta temporada. Pero hoy por hoy, en absoluto, Julen se marcha del club. Es más, Julen es un jugador que me rindo ante él. Abraham Minero es el más veterano de los tres fichajes que se han hecho hasta ahora y a sus 33 años cuenta con 149 partidos en segunda y 79 en primera. Bagaje y experiencia para un club que busca asentarse en segunda división. Gracias, Carlos.